32 minutos pasaron de las 11 de la mañana y a esta hora, todos los miércoles, seguimos latiendo a través del Sartamago de Carril con los ganadores, con los que han participado, con jurados, con todos los que han participado. A mí me ha tocado participar en algunos momentos hace años como jurado también y después también me tocó presentar, ser presentador también del Sartamago de Carril, un honor, un gran honor. Bueno, presentamos hoy a Ana Otati, Ana Otati ganó el Sartamago de Carril en la categoría Letras en el año 2005 pero hay una historia muy interesante y muy entrañable de Ana, que vamos a contar con ella, vamos a compartirla, va a compartir ella con nosotros. Buen día Ana, ¿cómo te va? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Te voy siguiendo, está muy lindo el programa y todo se une, todo se une en la historia del tango. Uff, ¿no? Así es, así es. Sos una resiliente, como se llama ahora, ¿no? Es así. Ay, bueno, y sí. Es así. Mirá, la vida está llena de esos matices intensos. Claro, claro. Por eso también el tango no es casual, ¿no? Exacto. Y bueno, resiliente en la vida, pero estoy feliz de estar viva, ¿no? Claro, 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 claro que sí. Bueno, digamos, venimos en estos tiempos tan duros, en estos últimos momentos, tuve la mala suerte de perder a mi hermano hace 90 días por COVID, neumonía. Mi hermano José Luis Otati, perdón, no es un golpe bajo en este momento. No, 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 claro. De realidad, él era un artista bohemio, venimos de una familia desde Pompeya, desde el barrio del tango sur, ahí vienen mis bisabuelos desde Italia, la familia Otati. Y cada uno de nosotros que fuimos desarrollándonos, cada uno en su área, dejó una huella. Y en este momento yo no puedo creer que mi hermano de 54 ha dejado su huella tan fresquita que ni siquiera puedo sentir su partida. Porque hace, hace fueron tres meses que tuvo que irse, y ahí estamos amalgamando los dolores, las vivencias, el latido, el latido de la vida, porque mientras el corazón esté bien intenso y con latir, podamos conectarnos, ahí está la verdadera vida, en ese sentido, en ese respiro. Así es. Contabas allí que cantás tango, que desde siempre, que tenés oído natural y que desde muy chiquita, y que tu papá... Sí, sí, cuatro años. Exacto, mi viejo. Mi viejo fue una abeja en la colmena, como dice la gran poeta. Bueno, sí, yo aprendí a cantar por herencia genética, porque mi viejo cantaba muy bien. Tenía un estilo, tenía un estilo Julio Sosa, tango de interpretación, pero no por copiarse, sino por algo natural. Un cantante natural también. Ha cantado con Rubén Juárez. Yo estoy muy embebida desde mi infancia con los artistas de la década del 70. Sí, sí. Porque mi viejo, yo tengo 53 años, y en la década del 70, cuando había un furor tanguero, lo viví desde la experiencia de mi viejo, que era una nena, ¿no? Pero he ido a cantar a algunos lugares con él, y después con los años, siempre el tango en mí. Y bueno, fue que él fue mi maestro, porque mi vieja me descubrió cantando, me enseñó con un librito de tango, el tango por la vuelta, y resulta que tenía cuatro años. Y me empezó a decir melodías, que ella no era cantante, y yo empecé a jugar con ella. Y después mi viejo me empezó a dar la melodía, y bueno, Afuera es noche y sube tanto, ven a mi lado me dijiste. Imagínate con cuatro años. Claro, maravilla, qué hermoso. Y así, toda una cuestión de repertorio de tangos que me gustaban en la radio, y le decía a mi viejo, ay papá, me gusta Nostalgia, Gardel, El Mundo Rivero, Julio Sosa. El tango canción es lo que me define. Y yo compongo así, compongo desde el oído, natural, desde mi voz, y ahí con un musiquita me baja la música. Realmente eso es un don que tengo, es un don de poder componer, así como te estoy contando ahora, me baja la letra, la música, y ahí me pongo a cantar. Sí, es verdad. ¿Y te presentaste en Lugo del Carril la primera vez en el 2005, cuando ganaste? Sí, es porque es uno de mis primeros tangos, Me gusta Buenos Aires. Y un poco fue como la reminiscencia del recuerdo de lo que era mi viejo, para mí, porque él también murió, y para mí mi viejo era el tango. Mi viejo era el tango, él me marcó su pasión, caminar por las calles y sentir la vida misma con los recuerdos, porque es un poco, viste, lo que es el tango, es pura emoción, entre, siendo muy niña, porque imagínate que yo ahora resignifico a un montón de cosas, cada década de mi vida se resignifica, porque cada vivencia te hace resignificar el tango, si no, por eso nunca muere el tango de la vida de la Argentina, digamos, siempre es nuevo para alguien. Y bueno, y así fue que compuse ese tango, volviendo de Córdoba, extrañando Buenos Aires, y me gusta Buenos Aires, su olor, su geografía. Y bueno, y de repente, ese tango no lo hice Letra y Música en el momento. Escribí la letra y al poquito tiempo, mientras estaba caminando, me viene la música, y digo, esto es para este tango. Me gusta Buenos Aires, su olor, su geografía, su trajín cotidiano, su ritmo, su poesía. Bueno, eso es poesía y vida. Soy muy bohemia. Qué bueno. Soy una persona muy buena, muy intensa, y tengo muchísimos tangos inéditos. Después la neé, justamente Leandro Ragucha me acompañó en un tango, Un viento azul, que Marta Piso es la autora, y mientras yo leía su librito, que me regaló en un encuentro de poetas, me baja la música, corrió la nube, un viento azul, se iluminó mi aliento gris, trajo la tarde y no hay ilusión, y ahí me baja la música, me baja la música. Soy una auténtica, yo he oído absoluto, o sea, después los músicos me pasan la partitura, y ahí queda el tango, digamos, completo. Pero Leandro Ragucha me acompañó en ese tango, me gusta Buenos Aires también, y bueno, y así, en mi resiliencia de artista que soy también, y de ser humano, de mujer, y quiero contar que otro de mis hermanos, que por eso vos te dedicás, contaste por este motivo, le cuento al público. Sí, 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 claro. Hace siete años, estoy trasplantada de riñón, felizmente, porque el tercero de mis hermanos, que vive, me dio su riñón, que lo admiro con toda mi alma, estoy viva gracias a la vida que él dio en mí, su riñón, y realmente es hermoso. Bueno, cada día doy con gratitud y amor mi propia vida, y cada día más, es cada día más lo que siento, porque es como que todo, de a poquito bajas, bajas el sentido, la emoción, y decís, Diego, ¿qué quieres que te diga? Diego, te quiero, Diego, gracias, gracias, Diego, me dice, basta, basta. Qué divino, qué bueno. Escúchame, Ana, ya te escuchamos cantar, felizmente, pero vamos a escucharte acá con Leandro y con Miguel Luisi, ¿no? Muy bien, dale. Te escuchamos y volvemos, dale. Dale, gracias, Luis. Gracias, un beso. Me gusta Buenos Aires, su olor, su geografía, su trajín cotidiano, su ritmo, su poesía, el aire nostalgioso o de noches vagabundas y aquel cielo de estrellas que pinta melodías en tangos y en milongas pasionales y bellas de encuentros y memorias, de abrazos y partidas. Me gusta Buenos Aires porque es mágica y cierta como ese amor fugaz que atraviesa y que tiembla junto al río plateado mientras todos transitan sobre su asfalto puro, sobre sus madrugadas, sobre su gris tiniebla. Me gusta Buenos Aires, su ritmo tiene encanto, su olor, tiempo sin tiempo, su voz es tango vivo, su aire atrapa sueños, su mirada esperanzas y su alma está llena de recuerdos y andanzas. Me gusta Buenos Aires y la quiero de veras, ciudad y fantasía, Buenos Aires. Me gusta Buenos Aires por este encuentro nuestro y por sus madrugadas que despiertan silencios. Me gusta Buenos Aires por su loca bohemia y por su historia viva en cada tango nuestro. Me gusta Buenos Aires, su ritmo tiene encanto, su olor, tiempo sin tiempo, su voz es tango vivo, su aire atrapa sueños, su mirada esperanzas y su alma está llena de recuerdos y andanzas. Me gusta Buenos Aires y la quiero de veras, ciudad y fantasía, Buenos Aires. Escuchamos a Ana Otati que está en diálogo con Luis Tarentino, a Miguel Luisi en piano, a Leandro Ragusa en bandoneón, interpretando letra y música de Ana Otati, Me gusta Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Te están llamando, Ana. Alguien te está escuchando y te está llamando. No sé quién me está llamando. Y no, que te están escuchando en la radio, al que está llamando a Ana Otati, si la está escuchando en la radio, que la llamen en cinco minutos. Claro, que no te entiendo. Por favor, ¿viste? Algún fan ahí me dio, a la saber. Qué bueno, qué bueno. Bueno, digo, además escribiste un libro para niños también. Sí, 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 soy autora de poesías para chicos, canciones, una obra teatral que se llama Cosas Maravillosas, todo hecho por mí. Y después tengo un libro, pos trasplante, palabras para mi ser, un bálsamo de amor, donde hay tangos, folclore, canciones, 18. Es un libro muy lindo que lo presenté en la botica del ángel y realmente, bueno, voy latiendo en cada paso con el tango y cada vez más aún. O sea, tengo muchísimas historias y además mi próximo libro con canciones La vida que respiro. Bueno. Este año quiero, digamos, poder concretarlo ya que ahora está un poquito mejor todo y poder hacer una presentación con La vida que respiro, con una serie de tangos nuevos y, bueno, cantar y contar, como digo yo, soy una juglar de la vida. Qué bueno. Sí, sí, tengo el don de la música y de la creación. O sea, soy una persona creativa, yo soy docente, pero no ejerzo la docencia sistemática, sí, con talleres, de hecho, con abuelos, con chicos, pero desde el punto de vista más libre, digamos, ¿no? Sí, sí. Un espíritu libre porque así es la vida del artista. Así es. Bueno, haciendo a cada paso la historia de mi propia vida. Así que agradeciendo. Agradeciendo a ustedes también por este momento de que alguien me quiera escuchar y, de hecho, les digo, si alguien quiere conectarse conmigo por cualquier cuestión musical, artística, anaquecanta arroba hotmail punto com. Muy bien. Y después, si no, que me sigan en Facebook, Ana María Otati, que es mi nombre completo, con doble T al principio. Y pueden ver algunas cosas mías. Buenísimo. Bueno, te esperamos cuando presentes esto que estás... Mi próximo libro, sí, cómo no. Me voy a acercar a ustedes y así hacemos una promoción y me vienen a ver. Así es, así es. Era un placer, Ana. Un gusto enorme. Y la verdad que es muy lindo el programa. La verdad que estoy escuchando muy lindos los tangos, los temas y buenísimo, Luis. Te felicito, ¿eh? Un abrazo grande. Un gran abrazo y buena vida. Bendiciones. Bueno, igualmente. Y el entusiasmo por la vida y por la creación. Así es. Es el motor vital para seguir andando. Un gran abrazo a todos. Y un regalo para todos, ¿no? Bueno, si lo toman así estoy muy feliz. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana. Un placer. Chau, chau. Besos. Chau, chau. Ana Otati, ahora la pueden llamar los amigos, ¿eh? Ya la desocupamos. Ahora Luis le da permiso. Claro, vamos a escuchar a Ana. Dale. En cada despertar, en cada atardecer, yo siento la pasión, las ganas y el afán de sentirme mujer frente a un mundo de a dos que juegan al amor, que juegan al amor. En cada despertar, en cada atardecer, renace ese latir, despierta la emoción frente a un mundo de a dos. que sienten y es así. Frente a un mundo de a dos juguemos al amor. Atravesando el mar, sintiendo el palpitar, buscando tu calor, abriendo en mí la flor que perfuma tu ser y a esa atmósfera y a esa atmósfera itérea que nos rosa la piel. En cada despertar, en cada atardecer, tus manos tibias son sangre que corre en mí. Frente a un mundo de a dos mi voz y tu latir, frente a un mundo de a dos que juegan al amor. Atravesando el mar, sintiendo el palpitar, buscando tu calor, abriendo en mí la flor que perfuma tu ser y a esa atmósfera itérea que nos rosa la piel. El momento está aquí y todo es como es. Dejémonos fluir con verdad y pasión frente a un mundo de a dos que juegan al amor. Juguemos al amor, juguemos al amor, frente a un mundo de a dos que juegan al amor. Juguemos al amor, juguemos al amor.